Buenas tardes amigos, ya estamos aquí en un nuevo video del canal, regresando con ustedes Amigo mío, se bienvenido al canal, te mando un abrazo desde la Ciudad de México Y el día de hoy te voy a hablar acerca de uno de los favoritos por muchos, el señor Fenry Este Fenry amigo mío, te voy a traer una equipación que te va a ayudar si eres 100% free to player o si le metes dinero al juego La equipación va a funcionar exactamente igual, pero sobre todo para los free to player Vamos a empezar por las armas, yo te sugiero las armas escopeta, porque hoy en día ya sabemos que las armas mishealy las van a nerfear y van a dejar de servir Así que la mejor opción que tú tienes siendo free to player o siendo fight to win es colocarle estas armas Hacen buena cantidad de daño, tienen una buena distancia de daño y sobre todo es una arma counter contra los tanques Estas armas por el momento si no estás enterado solo las puedes conseguir dentro del cofre de 1000 Entonces sería cuestión de que tú ahorres todas las fichas posibles para que eventualmente te ganes estas armas y las puedas equipar en tu Fenry Vamos con el apartado del Drone Amigo, ahorita está en el apartado de los marcadores el Drone Kestrel, entonces yo creo que mucha gente lo tiene Si tienes a Kestrel, colócale a Kestrel Te voy a colocar todas las habilidades de la señora Berna del Wok y voy a hacer un pequeño paréntesis En caso de que no hayas logrado conseguir a Kestrel, puedes cambiar al Drone por tal vez un DIY de Bob o un Drone que se llama Armadillo Pero en esencia si conseguiste al Drone Kestrel te sugiero a Kestrel En el apartado de módulo sí o sí requerimos del Repair Amplifier Y hago otro paréntesis porque si llegamos a 300 likes te voy a hacer la guía definitiva para que equipes a tanques Y tengas en esencia un video que te ayude a equipar los tanques Sea Invader, Fenry, Revenant, etc. ¿De acuerdo? 300 likes Y otro paréntesis, en el comentario te voy a dejar un canal para que te suscribas Porque al llegar a 1000 suscriptores vamos a regalar ofertas del apartado de la tienda Ayer regalamos 8 ofertas, así que ve a suscribirte El módulo número 2 yo te sugiero un Immuner Amplifier Y en el módulo número 3 un Nuclear Amplifier Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis amigo Porque puede ser que el módulo que se llama Immuner Amplifier no lo tengas Y en caso de que ese sea tu versión de la historia Yo te sugiero que coloques otro Nuclear, otro Repair Amplifier O un Balagioni, un aumento de daño o un Heavy Armor Kit Cualquiera es bastante buena, solamente suplántalo un momento Obviamente la mejor, la mejor equipación es el Immuner Amplifier Y si tú me preguntas, ¿William realmente vale la pena tener así tu señor Fenry? O sea, ¿realmente si es un dios 100% free to player? Pues yo te podría decir que la realidad es que sí amigo mío Está bastante mamá Dolores Desde mi punto de vista es uno de los Fenry's más mamá Dolores que he creado Aquí ha pasado el señor Angler, le doy para llevar Y de paso me ceno a la señora pelotona mamadora Así que esta equipación realmente funciona Pero vamos a entrar un poquito más de lleno Para que tú sepas usarla perfectamente Punto número 1 amigo mío El señor Repair Amplifier Este módulo te va a estar constantemente curando las nalguitas Así que es muy importante que lo tengas Porque lo que vas a hacer es evitar que tengas que usar muchas veces las pilas Punto número 2 de este mismo módulo amigo Cuando te estén lloviendo duro los madrazos Vas a poder recuperar un poco de daño gris Así que tú sabes que este módulo es casi 100% esencial ¿De acuerdo? Número 2 Módulo de Amplificación de Daño Este módulo lo que va a hacer amigo Es de que tú puedas hacerle mucho más daño a los robots enemigos Normalmente hay personas que le colocan 2 para que puedas subir mucho más rápido Al nivel máximo Pero la realidad es de que si tienes un tanque y lo sabes usar No vas a tener ningún problema Vamos ahora con el apartado de las armas Las armas que te acabo de mencionar Que son las armas escopetas Tienen una gran potencia de fuego Realmente son armas muy pero muy potentes ¿Cuál es el nivel más potente que puedes tener? Pues realmente te lo voy a enseñar a continuación Aquí en la izquierda me aparece un señor Minos Y tú sabes que un titán es garantía de que te dé para llevar Pero me doy cuenta que trae unas armas Cyclone Y digo, este es el momento para enseñarte la potencia de las armas escopeta Te voy a dar dos consejos muy importantes con estas armas Para que tú las sepas usar Pero antes de eso, quiero decirte Que un compa que no se dio cuenta que estaba volando en el apartado de arriba Se le acabó la habilidad del Serap Y se fue al agua el pende Bueno, el punto es de que se murió Ahora sí, cierro el paréntesis y te voy a enseñar Cómo se usa a las armas escopeta Cuando tú veas un enemigo que cuenta con reflector No le dispares Porque la principal habilidad de estas armas escopeta Es el acúmulo de daño por explosión Y si el robot enemigo está con reflector Lo que vas a hacer es que aunque acumules el daño por explosión El daño que hace en sí la arma no se va a ver reflejado Entonces, cuando tú veas un robot con señor escudo de reflector No lo ataques Punto número 2 amigo mío El módulo que estás viendo en pantalla Es un nuevo módulo y se ha rediseñado Ahorita tengo 500 mil de vida Cuando activo el módulo Subo de sopetón o instantáneamente a 700 mil Te explico Este módulo se va a conocer como un módulo tanque ¿Por qué yo lo llamo así? Porque cada vez que tú lo activas Te va a curar vida Pero lo más importante Te va a aumentar 50% de vida a tu robot Entonces, si tú tienes un robot que tiene 500 mil de vida Y le aumenta 50% más Vas a subir a 700 mil Por lo que el robot enemigo va a tener esos 200 mil De vida extra que te tenga que quitar Para hacerte daño Por eso, yo lo considero un módulo tanque Y lo tienes que usar solamente Cuando estés tanqueando daño directo ¿De acuerdo amigo mío? Así de sencillo Este módulo ya no se va a usar para curarte vida Se va a usar para tanquear daño Y si quieres que te hable más sobre este módulo Regálame un hermoso like De igual forma, si llegamos a 300 likes Te saco este video Colócame en los comentarios Todas las dudas que tengas sobre la equipación Si tú me dices Sabes que no tengo estas armas Le puedo colocar estas También con mucho gusto amigo mío Me puedes colocar en la equipa Acá abajito en los comentarios Y con mucho gusto yo te apoyo Para saber cuál sería tu equipación ideal Pero esta para mí Es la equipación más potente Que puedes tener en un dios fenroso La única debilidad que le vas a encontrar A este Fenry amigo mío Es las armas sónicas Esa es la única debilidad Tú sabes que están demasiado OP Entonces está por demás decirte Que es la única habilidad del Fenry Si te diste cuenta Ahorita que pasé el pequeño puente El Fenry corrió como ratero Y eso se debe al mudo In Mooner Amplifier ¿De acuerdo? Recuerda que te aumenta velocidad Y te aumenta daño Te voy a enseñar amigo mío Qué es lo que está pasando ahorita En las ligas Y es que como solamente Tenemos la actualización adelantada Los de Andros Me está tocando mucha persona farmera Pero aunque estén en liga baja Tienen un hangar demasiado chetado De hecho A la minos que me refiné Está al nivel máximo Con Cycling al nivel máximo Y todo su hangar al máximo Entonces podríamos decir Que la verdad es que te va a funcionar Esta equipación Consejos generales Para que puedas usar tu Fenry Número uno El módulo lo usas Para tanquear daño Número dos No uses las armas escopeta Cuando tengas Un reflector activado Número tres Amigo mío Trata de acumular siempre Ese daño por explosión Para que hagas mucho más daño Al enemigo Y consejo Número cuatro Amigo mío Si tienes alguna duda De cómo equipar tu robot Colócalo acá abajito Porque te voy a estar respondiendo Todas tus dudas Si llegaste hasta el final del video Coloca hashtag Fenry Mamador Pero por el momento Amigo mío Te mando un abrazo Desde la Ciudad de México Te recuerdo Que lo mejor de este canal Eres tú Y recuerda Si no tienes el dron Kestrel Porque no lo lograste Conseguir en marcadores Suplántalo Por The Wild O el dron Kestrel Que desde mi punto de vista Hacen un buen trabajo Por el momento Amigo mío Te dejo El mejor Fenry 100% Hasta la próxima El mejor Fenrir El mejor Fenrir El mejor Fenrir El mejor Fenrir